Soy María Oropesa, soy de Guanare, Estado portuguesa, abogada, me gradué en el año 2015 en la Universidad de los Llanos Occidentales, la UNEYES. Desde los 17 años estoy involucrada en el activismo político, inicié como independiente, pero una vez nace el proyecto de Vente Venezuela, bueno, decido involucrarme de lleno en los inicios, o sea, desde su fundación, desde acá, desde mi Estado portuguesa, donde, bueno, actualmente sigo siendo afiliada del partido. He estado involucrada en distintos proyectos, sobre todo aquellos que van en pro de la lucha por las libertades individuales, por la vida, la libertad y la propiedad privada de cada uno de los ciudadanos, no solamente de Venezuela, de los venezolanos, sino de, incluso del resto de la región, porque yo soy una férrea partidaria de que, así como los comunistas y socialistas tienen sus proyectos expansionistas para destruir a la humanidad, entonces yo creo que los que creemos en la libertad también tenemos que organizarnos para que nuestros proyectos de defensa de la libertad, de protección a la libertad, tiene que ser también expansionista y hacerle frente a los colectivistas estatistas y bueno. Bueno, yo llego a la política, básicamente siempre me gustó, de hecho yo le decía a mi mamá que a mis 18 años yo me iba a inscribir en un partido político porque, bueno, yo creía que para ser político tenías que ser mayor de edad, ya que para mí era una tarea que conllevaba una gran responsabilidad. Y mi mamá me dijo que sí, nunca me juzgó, por cierto, mi mamá siempre me apoyaba en todo esto, pero yo llego realmente a la política antes, llego a los 17 años, me incorporo en las primarias presidenciales gracias a una tía, una tía que conocía al candidato por la alcaldía, que era un candidato independiente, uno de los candidatos, porque había muchos precandidatos y uno de ellos era Francisco Titimora, quien es actual coordinador regional de 20 portuguesas, por cierto, era el único candidato independiente y además era el único candidato que apoyaba a María Corina Machado. Bueno, yo de inmediato me incorporo a trabajar con ellos, cuando eso también inicia, bueno, no se lograron los resultados en la primaria con respecto a María Corina, que era la candidata que yo, mi precandidata favorita, sino que salió, resultó ganador de esas primarias Enrique Capriles, bueno, de inmediato nos incorporamos a trabajar en la campaña presidencial, etc. Y bueno, digamos que ese fue el inicio, o sea, con Francisco Titimora y con su hermana María Mora, quienes, bueno, me metieron en todo este mundo, en los cuales yo siempre se lo agradezco. Bueno, ¿cómo supe que la política era lo mío? Bueno, la verdad es que yo siempre he estado interesada en la política, de hecho, recuerdo mucho cuando tenía ocho años aproximadamente, cuando Hugo Chávez renunció, y yo sé que yo estaba jugando con mis primos, estábamos en casa de mi abuelo, yo estaba jugando con mis primos, y uno de ellos estaba peleando, no sé, por unos juguetes allí, y yo lo que dije fue, ay ya, por favor, dejen de pelear y celebremos que Chávez renunció. O sea, ese recuerdo siempre me llega, cada vez que alguien me pregunta cómo supe que la política era lo mío, o sea, yo creo que en esta nueva generación, por la situación país, por cómo han sido estos 20 años de tanto conflicto político, de una u otra forma nos hemos visto involucrados. Y bueno, en gran parte de eso, yo también se lo agradezco mucho a mi abuelo materno, ya fallecido, quien siempre, siempre, siempre estuvo muy pendiente de la política nacional, no era, digamos, un activista político, aunque sí era adecto a un partido, que era el Partido de Acción Democrática, pero de la de los buenos, y bueno, siempre estuvo muy pendiente de las noticias, de leer y tal, entonces todas esas cosas yo las observaba por parte de mi abuelo, y eso yo creo que me quedó como legado, o sea, siempre me gustó el tema de estar investigando, de saber cosas, de defender lo que yo consideraba justo, y por supuesto, de rechazar todo lo que tuviera que ver con Hugo Chávez. La verdad es que desde niña yo siempre lo detesté, y entonces creo que cada una de esas particularidades me hizo a mí darme cuenta de que, bueno, sin duda el activismo político era lo mío, o es lo mío. ¿Cuáles fueron mis comienzos? Bueno, como dije anteriormente, comencé a los 17 años trabajando como independiente, porque no existía 20 Venezuela, pero una vez en el 2012, cuando terminan las primarias, y eso se empezó a trabajar en la construcción de un partido distinto para el país, un partido que defendiera las ideas de la propiedad privada, de la libertad, de los valores, los principios, y bueno, yo me siento muy orgullosa de ser partícipa de esa construcción, en un estado además que ha sido, digamos, siempre ha querido ser dominado por las fuerzas del chavismo, y por las fuerzas estatistas, pero que sin duda siempre ha encontrado una población dispuesta a organizarse para hacer frente a todas esas ideas malignas, y que bueno, una población, una ciudadanía que siempre está defendiendo lo que es suyo y trabajando por la libertad y por la justicia. Entonces, le dije, bueno, sin duda yo tengo que ser parte de la construcción de 20 Venezuela. Así, bueno, me convertí en una de las pocas jóvenes que existía en el país, porque bueno, Venezuela ha estado dominada por más de 60 años del socialismo, y las ideas en las que yo creo, y con las que construimos partido además, eran completamente antagónicos a lo que siempre se ha acostumbrado a vivir la gente, y a lo que siempre han profesado los políticos, ¿no? Entonces, bueno, no era nada fácil, pero era un reto, era un gran reto, pero allí estábamos. O sea, yo asumí, bueno, a los 18 años ya yo asumí la coordinación juvenil en el estado portuguesa. Luego de eso, yo estudiaba en Barinas, y como a los, no sé, a los 20 aproximadamente, yo tuve que alejarme un tiempo de la coordinación, porque bueno, se me hacía muy difícil viajar todos los días y toda esa cuestión, a pesar de que Barinas queda cerca de Guanare. Pero al final volví a retomar la coordinación en portuguesa, construimos, bueno, equipos y formamos jóvenes en distintos, en los 14 municipios del estado portuguesa, que bueno, allí seguimos. No es nada fácil, o sea, no es nada fácil, pero yo siempre he dicho que con convicción y pasión todo se puede lograr. Y bueno, yo creo que gran parte del trabajo que no solo realicé yo, siempre agradeceré al equipo que me acompañó, gran parte de ese trabajo que nosotros logramos realizar en portuguesa fue lo que me llevó a mí a ya no ser la coordinadora de portuguesa, sino en el 2018 asumir nuevos retos, como fue la coordinación nacional del primer y único partido liberal en Venezuela, que es 20, una enorme responsabilidad, lo cual siempre voy a agradecer, porque creo que ese día, que fue un 25 de junio de 2018, cuando asumí esa responsabilidad, yo creo que no fue una victoria de María Oropesa, yo lo vi como una victoria, una ganancia, un triunfo de las regiones, fue el triunfo de la descentralización, de los principios y de la libertad, porque siempre he dicho que Venezuela necesita ser descentralizada, y Venezuela necesita que las regiones demuestren su potencial, y que en las regiones también hay muchísima forma de no solo de crear riqueza y prosperidad, sino que hay muchísimo talento, hay muchísimas personas dispuestas a aportar también para lograr hacer de este país lo que nosotros queremos que sea, y es bueno, una república liberal, esos fueron, digamos, los inicios, los mis comienzos, ¿qué significa para mí ser político en Venezuela? Bueno, yo creo que ser político en este país hoy día es traducción de valentía y de principios, pero además de valentía y principios, de verdad, o sea, creo que un político en Venezuela siempre tiene que hablar con la verdad, pero más en estos tiempos donde durante dos décadas el régimen que usurpa el poder se ha encargado de engañar y de estafar a la ciudadanía, pero lastimosamente muchos en el camino que intentaron hacerle oposición a ese régimen terminaron convirtiéndose en lo mismo que tanto cuestionaban, y que también son muchos que en nombre de la oposición han mentido y estafado a la ciudadanía, por eso yo creo que ser político en Venezuela realmente significa ser sincero, ser honesto, tener valores, tener principios y muchísima valentía, porque quien dice la verdad está condenado a tener enemigos toda la vida de lado y lado, pero yo creo que a pesar de todo eso no hay nada mejor que dormir con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto y de haber hablado con sinceridad a una ciudadanía que hoy clama de libertad, de justicia y, vuelvo y repito, de que le digan la verdad. ¿Qué retos me he supuesto? Bueno, la verdad es que yo soy de un estado bastante difícil, portuguesa, bueno, durante años ha sido catalogada como un bastión del chavismo, ¿no? Y uno de los retos que yo me he planteado, yo personalmente me he planteado, es que hay que limpiar la imagen de este estado, y hay que demostrarle no solamente al régimen, sino a toda la gente y si es posible el mundo, de que sepan de que este estado, a pesar de todo lo que el régimen ha querido hacerle, de manipularlo, de arrodillarlo, de dominarlo, etc., no se cansa y que sigue luchando para levantarse, rebelarse y reinventarse todos los días, porque yo creo que no hay nada más liberal que un llanero. Esta es la tierra de José Antonio Páez, un estratega además, y es la tierra también de civiles como el monseñor José Vicente de Bunda. Yo siempre nombro a José Antonio Páez y a José Vicente de Bunda, porque de Páez yo creo que nos dejó el legado y los pasos de que un ciudadano siempre tiene que rebelarse contra lo que considere que va en contrario a sus principios, pero que además de eso necesita ser una estratega y necesita tener mucha valentía, recordando que, bueno, Páez fue un prócer que batalló hasta descalzo. Por eso es que cuando nos dicen, mire, ¿cómo hacen para recorrer ustedes todo un estado sin plata, sin nada, sin recursos, en socialismo, con dictadura? Bueno, o sea, si Páez peleó descalzo, ¿por qué nosotros no podemos recorrer un estado buscando la libertad? Entonces, eso es uno de lo que siempre recuerdo. Y lo otro es que recuerdo también al monseñor José Vicente de Bunda, que es otro de mis próceres, digamos, que me inspira, porque él era un monseñor y en los tiempos de la independencia se supone que los sacerdotes tenían que estar a favor de la corona, pero al contrario, una de las palabras textuales que dijo al firmar el acta de la independencia del monseñor José Vicente de Bunda, dijo, Guanare no será obstáculo para la libertad y la independencia de Venezuela. Así que el reto es ese, demostrar que en este estado hay muchísimo potencial, en este estado son muchísimos los jóvenes y los ciudadanos valientes que siguen luchando para lograr una Venezuela verdaderamente libre e independiente y que nosotros no seamos nunca más un obstáculo para lograr eso. Bueno, ¿cómo vivo el rol de político diariamente? No es algo fácil porque creo que no solamente yo, sino cualquiera que se atreva a desobedecer lo que diga el régimen o lo que haga el régimen, automáticamente está condenado a vivir bajo amenazas, bajo ataques, bajo censuras. Ya me ha pasado, bueno, ya me han allanado mi casa, ya me han detenido, me han incluso vetado de algunas radios, de algunos medios. En fin, yo creo que todos estos riesgos que conscientemente y voluntariamente hemos asumido, no sé si sea correcto o no, pero yo estoy segura que al final todo esto valdrá la pena y todo esto nos dejará muchísimo aprendizaje de lo que nunca más Venezuela debe vivir y que esto nos hará fortalecernos muchísimo más para cuando nos toque construir ese país que tanto deseamos y que, bueno, al final en las adversidades uno se crece, ¿no? Entonces, bueno, mi rol como político diariamente no es fácil porque además me toca lidiar con la Venezuela de todos los ciudadanos, con la falla de servicios eléctricos, con la falla de falta de agua, con el tema de la comida, con todo, con un negocio que, bueno, que intentamos levantarlo día a día o sostenerlo día a día, pero que al final, vuelvo y repito, creo que esto valdrá la pena para lograr esa Venezuela que todos deseamos. Bueno, ¿qué me inspira? ¿Qué me inspiró? Yo, repito, mi abuelo materno fue una de las personas que a mí me inspiró a entrar en el mundo de la política, pero yo creo que más allá de eso, hoy día a mí me inspira que a pesar de todo el sufrimiento que viven los venezolanos, que vivimos todo, porque, bueno, no es fácil, creo que a veces cuando estamos en esta lucha no sabemos cuáles son los tiempos, cuánto falta, o sea, no sabemos, todo es incierto, vivimos bajo una incertidumbre, pero cuando yo veo madres que se rebelan ante las autoridades para buscar alimento para sus hijos o cuando yo veo estudiantes que defienden su universidad para que el régimen no los intervengan, o cuando veo jóvenes o cualquier ciudadano que se revela contra un régimen a pesar de todo el miedo, de toda la persecución que hay, de toda la represión, eso a mí me inspira a seguir. Y yo digo, ya va, yo no puedo tirar la toalla cuando hay gente que a pesar de todo sigue allí, sigue levantándose, sigue de pie enfrentando a esta tiranía. Entonces, digamos, eso a mí me inspira, me inspira a la misma gente, me inspira a la gente que no se cansa, la gente que no se rinde y la gente valiente. ¿Cómo me proyecto en un futuro? Primero, yo quiero, la verdad es que, bueno, personalmente, yo quiero lograr lo que siempre he querido ser, quizás una asesora jurídica de empresas o montar mi propia empresa, lograr que, bueno, el emprendimiento rinda su fruto. Pero más allá de eso, yo lo que avisar o lo que yo quisiera para un futuro sería ver una verdadera Venezuela, una república liberal y capitalista. Yo, eso es lo que, por lo que siempre he trabajado y quizás si en esa Venezuela liberal, en esa república liberal, hayan condiciones necesarias, bueno, incluso podría plantearme hasta ser diputada de la Asamblea Nacional por el circuito 1 de mi estado. Creo que eso son una de las cosas que, bueno, que podría proyectarme a futuro. Pero, en resumen, yo lo que más deseo todos los días, todos los días de mi vida, es lograr ver esa Venezuela que no he vivido, que no he vivido nunca, pero que siempre la imagino, que en mi imaginación está y que yo sé, yo sé que lo podemos lograr. Bueno, ya para culminar, un mensaje de reflexión es que, bueno, a todos los ciudadanos que dentro y fuera de este país, que, bueno, ha decidido luchar desde su espacio con los recursos que tienen. Yo sé que muchas veces se cuestionarán que están perdiendo sus mejores años de vida en esta lucha. Y no solo sus mejores años de vida, sino sus años de productividad y de estabilización. Y que, bueno, al final se están desgastando. Yo quiero decirle a esas personas de que, bueno, yo no sé cuánto tiempo más tengamos que esperar o cuánto más tengamos que luchar. Pero lo que sí estoy segura es que cada uno de esos rostros, cada una de esas personas que ha decidido de manera voluntaria darlo todo en esta lucha, va a ser recordado donde sea que se encuentre por su dignidad y por su valentía. Porque yo creo que después, yo creo que nada mejor que después de vivir en libertad, no hay nada mejor que vivir con valentía, con dignidad y con la conciencia de saber que se hizo lo correcto. Yo creo que toda esta lucha vale la pena y que el esfuerzo que muchos estamos haciendo hoy para lograr una verdadera libertad y prosperidad en nuestro país va a servir de ejemplo para futuras generaciones. Y esas futuras generaciones van a decir gracias a los que no nos condenaron a vivir en socialismo ni a vivir bajo un estado criminal. Por eso, a cada uno de los que nos leen, sigamos en la lucha, sigamos resistiendo. Es válido si en algún momento nos cansamos y nos caemos. Es muy válido descansar, pero también es válido levantarse y seguir para adelante y seguir avanzando porque vamos a lograr la libertad y vamos a lograr ver a esa Venezuela que tanto deseamos. ¡Gracias!